Oye, chalaquino, gracias por el empujón, carlucho, de eso se trata. Oye, el agua, y ahora que estamos en la yuma, vamos a patear la lata. Ahora sí, gracias por el empujón, carlucho, de eso se trata. Oye, ¿tu viste que bueno están los precios, William Javier? No, papa, oye, mira, mañana mismo estoy trayendo a ella de esta y mínimo le compro unos jaretes, mínimo. Buenísimo. Bueno, vamos a ver si cogemos la uva, papá, y no vale. Ya tiene que estar a pasar ya. Mira, 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 mira. Coño, compadre, ¿tu viste como esa uva, pasó el arco? No, no, y menos mal que pasó el arco porque si pasa de ancho nos aplasta con esto. ¿Qué estaba buscando, mi hermanito? Salió tu diagnóstico. ¿Qué? Ay, qué horrible, qué horrible, horrible. ¿Eres diabético? ¿Diabético? ¿Diabético? Pero ¿qué hago entonces? Lo que tienes que hacer, a ver, que tienes que hacer un diabético. ¡Camina rápido! ¡Camina muy rápido! ¡Camina muy rápido! ¿Pero qué tiene que ver caminar rápido con la diabetes? ¡Coño! ¡Para que no se te suban las hormigas! ¡Las hormigas! ¡Que son unas cabronas todas! ¡Camina rápido! ¡Camina rápido! ¡Camina rápido! ¡Fuera! 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 ¡Uy! ¡Bombom! Yo estoy metido, estoy deprimido ¿Pero qué te pasa? ¡Camina! ¡He pedido el deseo sexual! ¡No me gusta a nadie! ¡Para mí que me han hecho una brujería! ¡Porque estoy así de rogerido! ¡Así! ¡Como un helado! ¡Tranquilo! ¡Mira! ¡No quiero nada! ¡Ponte esta gorra que te despierta el deseo sexual! ¿Estás seguro? ¡Seguro! ¡Dale! ¡Segurísimo! ¡Segurísimo! ¡Dime! ¡Oye! ¡Venga rubia! ¡Sorubia! ¡Puse un gona! ¡Con un mordete de roja! ¡Puse un gona! 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 ¡La gorra está al revés! ¡¿A la gorra? ¡Sí! ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué asco la rubia esa! ¡Puse un gona! ¡Puse un gona! ¡Presióname a tu hermano! ¡Ay! ¡Mira! ¡Sí! ¡Sígueme! ¡Ven Moncó! ¡Que estás en Inche Miami! ¡Sí! ¡Te voy a llevar donde está el padrino! ¡Papi mira! ¡El nuevo aspirante de la plaza! ¡Eh! ¿Cómo está la cosa? ¡Eh! ¿Cómo está la cosa? ¡Eh! ¿Cómo está la cosa? ¡Padrino bendición! ¡Ve acá! ¿Tú sabes hablar en italiano? ¡Mir hermano! Yo estuve determinado tiempo en Italia! ¡Ve acá! ¿Cómo se dice todo en italiano? ¡Tuto! ¡Tuto! ¡Hamos una reacción con Tuto! ¡Oh! ¡Tuto no es eso! ¡Tuto! ¡Tuto! ¡Ven mano! ¡Tú directo mares! ¡Oye niño! ¡Tréeme cuatro más! ¡Ay! ¡No! ¡No tomes! ¡Ay mi madre! ¡Mira! ¡A mi no me pidas tragos! Que ¡Que aquí en el barrio le están echando cosas a los tragos! ¡Ay! ¡Ija! ¿Y eso? ¿Por que usted dice eso? ¡Muchacho! ¿Usted no se recuerda que yo me amanecí antier que no me podia ni levantar de la cama? ¿Pero en que bebida te lo echaron? ¡Ah bueno! No sé... No recuerdo bien si fue en la michelada o en el Boca O en las dos cervezas, o en el vino blanco, o en el tinto, o la última batalla de whisky que me tomé. ¡No sé! ¡No impacta lo que es una porra! ¡Ay, es usted! ¡Es usted el porra! ¡Es usted! ¡Echalo gato! Mire, los huevitos de marinero están por ahí. Muchas gracias. Gracias, muchacho más lindo. Así debía ser mío. Ay, Gustavito viejo, ¿qué tú estás aquí tan temprano? ¿Ya se acabó la fiesta? No, pero mira cómo me dieron cosas para que me fueras. ¿Para que te fueras? No estoy bien. No estoy bien. Ya, ya, ya. Guarda todo eso para que te vayas. Guarda todo eso para que te vayas. Dale. Ay, ay. Yo creo que nos vamos a llevar. Llevamos tres días en esto. No, y lo peor es que la tierra está a menos de 50 metros. Pero menos 50 metros para adelante o 50 metros para atrás. ¡Oh, para abajo, para abajo! ¡No, no, 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 no! ¡Ay no, ay no! ¡Ey! ¡Émucho! ¡Oye, Dios mío, qué buenas chicas! ¡Mira, mi hermano! ¡Oye, mi hermano! Oye, qué grás de problema tengo, mi hermano. ¡De verdad, no lo he dicho! Me hace falta 100 dólares. Ay sí. Y oye, mira eso, y no sé a quién pedirse. Ay, menos mal que susto me las labios, 2023 me lo ibas a pedir a mí. ¡Echo, queme lo ibas a pedir! El flaco al llegar aquí como Guajiro nació Por una tienda pasó y saludó a un maniquí Y hace unos días allí con esa fotografía Que es de William Joyería Fue a pedirle una cadena y pasó tremenda pena Porque no le respondía A este le debo explicar que esa imagen de cartón No tiene locomoción, no se puede trasladar Pero como sin dudar él tiene el cerebro roto Desde hace rato lo noto con un instinto villano Queriendo meterle mano a lo que hay en la foto ¡Oye! 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 ¡Por favor, Arturo, muchachos! ¡Vayanse para allá! ¡Vayanse para allá! ¡Nos vemos ahí ahorita! ¡Nos vemos ahorita! Mira, muchacha, que yo he pasado una mala noche ¡Pero una mala noche! ¿Y eso? A las 3 de la mañana vi un ruido afuera de la casa Y salí Y cuando salí, Arturo Un hombre desnudo, Arturo ¡Qué manera de correr! ¡Ave María, tía! ¡Corrió mucho! ¡Mucho, Arturo, pero mucho! ¡Pero lo alcanzó! ¡Mira, Arturo! ¡Cállame la casa a Arturo! ¡Arturo! ¡Arturo! ¡Dale, dale! Gracias, gracias Dígame su nombre ¡Beruco Vardé Gutiérrez, mi hermano! ¡Ahí! ¡Con Z, ese ahí, mi hermano! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Beruco, aquí me aparece que usted tiene un carro! ¡No, no, no! ¡Tengo dos carros! ¿Dos? ¡Dos carros, mi hermano! ¡Tengo el Lamborghini, que es el Ajeo! ¡El Lamborghini rojo ahí, con tremenda talla! ¡Y bueno, tengo el Ferrari del 2024, que es mí! ¡Mmm, ya! ¡Ey, es mí! ¡Ehm, claro! Aquí me aparece que usted tiene una casa ¡No, una casa no, papá! ¡Tengo dos casas, mi hermano! ¡Sí, sí! ¡Tengo una mansión en Marbella, en la playa y nada! ¡A lo mejor los fines de semana! ¡Con los muchachos, con las evas y eso! Y bueno, tengo ahí en el Downtown de Miami, ahí ¡Tengo un penthouse! ¡Que bueno, cuando tú quieras, sin cráneo! ¡Esa es tu casa, mi hermano! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Ok! ¡Eh! ¿Usted tiene un yate? ¡No, mi hermano, no! ¡Un yate no! ¡Tengo dos yates, papá! ¡Tengo un velero! ¡Tengo un velero! ¡Que no es para competencia, para los ocios! ¡Ve! ¡A veces se queda meses ahí! ¡Farqueado yo ni lo miro! ¡Y bueno, tengo un yate normal con motor, ve! ¡Que es el de los fines de semana! ¡De ir ahí a echar muslares con las evas, con los muchachos y eso! ¡La mujer mía! ¡Sí! ¡Ok! Entonces, ¿cuál es su profesión, Beruco? ¡Eh! ¡Al bañir desempleado! ¿Desempleado? ¡Sí! ¿Pero usted me está tomando el pelo a mí? ¿Cómo usted me va a decir que tiene dos carros, dos casas, dos yates y es un desempleado? ¡No, papá! Uno no, dos. Yo y la mujer mía que hace años no trabajaba. ¡Oye! ¡Mi hermano! ¡Oye! Mira, Costico, yo creo que lo correcto es que tú te vayas con tu mujer y yo me voy a con la mía. Coincido con la idea, pero en este caso lo correcto no es justo. ¿Y eso por qué? Porque ustedes van saliendo y nosotros vamos entrando. ¡Apújate que se nos acaban los fútiles! ¡Apújate que se nos acaban los fútiles! Yo creo que ya tú no estás enamorado de mí. Yo sí, claro. A ver, a ver, a ver. ¿Y qué es lo que más te gusta de mí? El pelo, el pelo. ¡Ay, el pelo! ¡Es verdad, mi vida! ¿Y qué es lo que menos? Todo lo demás. ¡Chico, viste lo que yo te digo! ¡Desaparece delante de mí, serpentín! ¡Sepetín! ¡Sepetín por ahí, no! ¡Apújate! ¡Este es el apartamento de él! ¡Apújate! 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 Pero, 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 ¿y esto qué cosa es? Oye, mima, que aquí te lo traemos del barco. Aunque él no quiera admitirlo, le está muy borracho. Oye, sí, si que algo le levantamos en la silla, se caía. Este hombre no se sostiene. Así que borracho, ¿no? Sí. ¿Y dónde le dejaron las muletas? ¡Ay! ¡Golte! Y serpentín necesita reposo absoluto. Reposo absoluto, sí. Miren, estos son soníferos para dormir bien. Ya, ¿y cada qué tiempo se los doy médico? No, no es para él, es para usted. ¡Para usted! ¡Médico! Bueno, 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 bueno. ¿Y usted, por fin, señores, en sus relaciones sexuales, usa algún tipo de lubricante? Por supuesto, doctor. Vaselina. Bueno, ¿y exactamente dónde se la pone? Bueno, él me lo unta en el picaporte. ¿En el picaporte? Sí, lógicamente, en el picaporte de la puerta, porque cuando estamos haciendo asesos, los niños les rebalan las manos y no pueden entrar. ¡Hostia! Y que, por cierto, ya se nos acabó un pote, tenemos que ir a comprar otro. ¡Vamos! ¡Vamos a comprar otro! ¡Dale! Ateando la lata, U.S. te recomienda Inche Miami. Donde puedes encontrar todo tipo de artículos religiosos. Lo mismo en la dieta física que en sus redes sociales. En Facebook, en Instagram, y en Enchir, gafá, y en TikTok, ¿está muy? ¡Te esperamos! ¡Voy a la lluvia! ¡Voy a la lluvia! ¡Todo el mundo lo sintoniza! Y qué bien va a comer ahora cuando vea lo que yo le tengo. Mija, tía, le tengo una cosa que usted nunca en su vida ha comido. Me extraña que yo no haya comido agua en la vida. Pero lo peor no es eso. Usted va a crear un vicio de comer esto cuando lo pruebe. ¿Pero qué cosa es? Tía, un rabo encendido que le estoy haciendo de este tapón. ¡Altura! Y eso es fatal. ¡Altura! Y eso es fatal. ¡Estoy haciendo la lata en la U.S.A.! ¡Ey, hermanito! Oye, ¿cómo está la cosa? ¿Qué pasa, Pipo? Nada, que vine aquí y chema y había comprado unas cositas. Oye, mi hermano, ven acá. Oye, tú que sabes más de carro que yo. Mira, me acabo de sacar el Tesla este año, bro. Y está haciendo un ruido raro y no sé qué cosa. ¿Pero, Pipo, si los Tesla no suenan? Compadre, mira, él así no suena. Pero si yo le abro la puerta, mire, yo abro la puerta. ¿Qué es este, coño, que te lo digo? Si yo cierro, no suena, a ver. Pero es nada más el hecho de abrir la puerta. ¡La mala fama y la mala fama! ¿Qué tú crees que sea? No, no, yo no sé lo que es. Pero mejor lo vamos echando antes que el ruido no caiga a trompones. Todo lo que hay, todo lo que hay, es gracioso. Oye, sí, Alex o William paga así. ¿Qué le estás pinchando aquí? Aquí, con William joyería, a lo mejor de lo mejor. Peruco, tengo una pincha para ti, buenísima. No, 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 dispara, dispara. ¿Tú dominas el inglés? Si domino el inglés, bueno, si es chiquitico así como tú, tú sí le vas a dar un rastro a un bebé. Pepe, Pepe, escuchame una cosa lo que te voy a decir. Ay, ¿cómo está mi hermano? Mi hermana durmiendo en la noche, habla que tú te acuestas todos los días con ella. ¿Es verdad? Eso dice ella, ¿no? Decilo, ¿es verdad? Sí, que me acuesto con ella toda la semana. Es lo único que me vas a decir sinvergüenza. No, no, ¿te puedo hacer una preguntilla? Sí. ¿Tu mujer habla dormida? ¡Ah! 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 ¡Oh, chalaquino! Gracias por el empujón, carlucho, de eso se trata. ¡Oye, le güey! Y ahora que estamos en la yuma, vamos a patear la lata. Ahora sí... El problema es que... Tengo un problema. Y yo quiero... Espérate, espérate, espérate. ¿Tienes un problema? ¿Tienes un problema? No, Pepe, no. Todos tus problemas son nuestros problemas, mi amor. De verdad, mi vida. Sí, mi vida. Nuestro problema todo. Bueno, déjame decirte que nuestra secretaria va a tener un hijo nuestro. ¡Ah! Pepe. 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 Peruco, Ibrahim. Vengan. ¿Cómo está la cosa, jefe? Bien, bien, tólo tranquilo. Escuchen bien, necesito que vayan al establo y duerman al burro pinto, porque tengo que darle este medicamento. De dormir al burro? Sí, una vez dormido, agarran este tubo y se lo ponen en el trasero. ¿En el trasero? Sí, sí, en el trasero. Luego le ponen esta campana y le ponen este medicamento. ¿En el trasero? No, no, aquí dentro, para luego soplar. ¿Soplar? Y que entre el medicamento. Cuidado porque esto es muy tóxico para los humanos. Ve acá, jefe, usted dijo soplar por el trasero. Sí, soplar. Ya, vas a soplar tú, ¿oíste? No, soplá tú, compañero. Jefe, hacer una emergencia. A Ibrahim se lo tuvieron que llevar para el hospital, mi hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Papá, ¿usted se acuerda que usted dijo que había que introducir el tubo en el trasero del burro? Sí. Ah, pues cuando Ibrahim fue a soplar, el burro sopló primero. Ay, Dios mío, jefe. Ay, mi amor. Esa, mi amor, qué preocupado tú me tenías. Mi vida, donde tú has estado estos cinco años, estaba a punto de salir a buscarte. Dale, 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 dale. No puedo, no puedo, Dios santo. Por poco te perdemos. Yo sí no me pierdo porque lo mío mira por tradición. Mi papá enfermo a los hombres. Le encantaban los hombres. Don mío fue una chiripa. Mi abuelo le gustaban los hombres. Mi tío le encantan los hombres. Mis hermanos, igualitos que yo. ¿Y en tu casa a nadie le gustan las mujeres? Sí, niño. A mi mamá, a mi tía, a mi hermana. ¡Pateando la lata en la USA! Vamos a patear la lata oye pateando la lata en la USA sintoniza pateando la lata en la USA ya tiene mucho ganado ya tiene mucho ganado ya tiene mucho ganado permiso así que se va siempre riendo que gracias vengo de ver el programa pateando la lata eso es buenisimo ese es un programa enfermizo enfermizo de que salte hasta en el programa con el corazón si coño pero le hace falta que le de un infarto si que se le de un infarto llámame anda guaguagua llámame mira como resbala esto mira como estoy cogiendo los escalones tu vas a seguir firmando porque yo me estoy cayendo y y y y y y y y